El motor es un motor asincrónico ¿Estamos viendo? Vamos a ver cómo hacemos para arrancar Vamos a ver ventajas de cada uno de los métodos de atrás Metodos de atrás Como ustedes han estudiado, lo van a ver en la teoría El motor, la inducción, el motor asincrónico tripasito En el momento importante es una situación donde prácticamente tenemos un corto sincrito falso ¿Qué quiere decir eso? Tenemos corrientes muy importantes en el momento de arranque Tenemos corrientes muy importantes en el momento de arranque y nosotros tenemos que ver cómo manejamos o cómo hacemos para bajar esas corrientes que aparecen en el momento de arranque del motor Para eso hay distintas alternativas Una alternativa muy utiliza es lo que ustedes han sentido o han visto que es un método de arranque a estrella creando ¿Qué significa un método de arranque a estrella creando? Bueno, el método consiste en los siguientes Bueno, el método consiste en los siguientes Ustedes como ya conocen El motor, ya tenemos uno tenemos el estatórico donde tenemos bobinado el cual conectado con una red trifásica aparece un campo rodado ¿En qué consiste este método? Ese bobinado, esos bobinados estatóricos nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos en estrella si nosotros nos conectamos en estrella fíjense, tenemos que... acá tenemos una condición fíjense, entre la red trifásica nosotros tenemos entre el fase y el fase, tenemos la fase de los 82 si nosotros conectamos, este es el estatórico del motor si nosotros lo conectamos en estrella ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que a cada bobina le estamos aplicando una tensión reducida en definitiva una tensión de 220 euros ¿Qué sucede? Si nosotros aplicamos una tensión menor en el momento del arranque también vamos a tener una corriente menor Entonces, el principio de este método es decir bueno, conecto las bobinas estatóricas en estrella logro que el motor vence a inercia que acá es una determinada velocidad y después lo conecto en triángulo donde las bobinas que van a estar trabajando con la tensión para la cual han sido diseñadas bien, ¿cómo se hace esto físicamente? bueno, físicamente se utilizan elementos que son lo que ustedes ya vimos en la primera muy práctica, los contactores ¿alguien se acuerda de lo que es un contactor? ¿se acuerda de lo que es un contactor? ¿se acuerda de lo que es un contactor? ¿se acuerda de lo que es un contactor? no se acuerda bien ustedes si se acuerdan porque también trabajan con contactores un contactor es un elemento que a mí me permite energizar o desenergizar un circuito con la ayuda de una pequeña bobina y si yo energizo la bobina que puedo trabajar con pequeña tensión y pequeña corriente hay un accionamiento mecánico que hace la conexión del circuito no quiere hacer que estos son contactos mínimos los cuales están fijos mecánicamente con una parte metálica esto es un eléctrico cuando yo energizo esto me acuerda el eléctrico y me cierran el circuito lo que por aquí teníamos bueno, vamos a verlo sencillamente en la práctica propiamente dicho entonces volvemos a lo que es un contactor el contactor a mí me va a poner energizar o desenergizar un circuito que en este caso puede ser la alimentación de un motor que ventajas tenía el contactor ya lo habíamos visto y que yo puedo hacer un mando a distancia yo puedo marcar ese motor colocar el contactor acá sería el contacto principal la bobina está acá se puede venir con un par de cables muy pequeños y desde una botonera accionar y que el motor quede energizado estas son las ventajas que nos permite la utilización del contactor acá es importante que tengan algo en cuenta yo les dije que el contactor nos permitiría energizar o desenergizar un circuito pero no hable de protección tengan cuidado un contactor no protege el contactor no me está protegiendo de sobrecarga no me está protegiendo contra cortos circuitos cuando nosotros trabajamos y queremos proteger que tenemos que averiguar coser ¿y fusible o ni un tur? fusible un magnetérmico definitivamente se cae el circuito que vamos abordando como es el circuito es la verdad este elemento que es un reventa ese elemento también lo vimos en su primer clase es un elemento que circula la corriente que sucede cuando la corriente aumenta, supónganse que por algún motivo la corriente comienza a aumentar cuando la corriente aumenta ustedes saben que aparece el efecto Yul es un aumento entonces este elemento lo que hace tiene un elemento bimetálico por el cual está circulando la corriente que consume un determinado círculo, cuando la corriente por algún motivo aumenta ese bimetálico va a comenzar a caer de D D térmico son, es un elemento bimetálico con metales diferentes si ustedes lo ven a simploristas van a pensar que son el mismo metal pero son metales diferentes en definitiva, tienen distinto coeficiente de dilatación cuando la corriente aumenta, esto se va a deformar esta deformación que aparece, una pequeña deformación una deformación mecánica es aprovechada para acceder a un sistema mecánico que me desconecta o me abre el circuito entonces el efecto que utiliza un relé térmico es un efecto el efecto Yul de la corriente eléctrica con lo cual podemos ver que a mí ese elemento me va a proteger contra sobrecarga ¿qué es lo que es la sobrecarga? en un motor y en un motor supónganse que por algún motivo se fueron deteriorando las bobinas comenzó a consumir un poco más de corriente en algún momento el relé térmico detecta eso y abre el circuito y me protege el circuito contra sobrecarga pero ¿qué puede suceder? puede suceder que por algún motivo por algún daño a un conductor a mí se me cortó el circuito y tengamos un cuerpo de circuito trifácil por algún motivo por acercarnos mecánicos cortó el conductor y se cortó el conductor tenemos otros elementos que son los fusibles que ahí sí me van a proteger contra el cortocircuito ¿está? entonces cuidado la primera cosa que hay que tener en cuenta es que un contactor no me protege bueno volvamos a nuestro tema que es el arranque estrella de T conceptualmente arranque estrella de T desconectamos primeramente las bobinas de la estrella y luego las pasamos a T eso es conceptualmente ahora ¿cómo se hace? ustedes se van a dar cuenta sobre todo ustedes chicos cuando trabajan en Ibeam un tablero y vean tres contactores que tienen que pensar a pensar que es un arranque estrella ¿cómo terminan de darse cuenta que es un arranque estrella de T porque uno de los contactores la salida la van a ver por la secundaria está puenteada está puenteada está puenteada entonces ahí ya están casi seguros que es un arranque estrella ahora veamos por qué ¿por qué es así? fíjense que nosotros en la bornera en nuestro motor ese no es el ejemplo pero normalmente esto vamos a ver por qué esa bornera no tiene seis bobinas la bornera en nuestro motor debería tener seis bobinas ¿por qué seis bobinas? sí, porque estamos hablando de que tenemos tres bobinadas si tenemos tres bobinadas comienzo y final de cada bobina comienzo y final comienzo y final comienzo y final de cada bobina en realidad fíjense que no están cableadas comienzo y final sino que están cableadas comienzo final de la bobina comienzo y final están cruzadas vamos a ver por qué están cruzadas pero sí aceptamos que son seis bobinas entonces acá nosotros tenemos seis bobinas fíjense nosotros queremos arrancar en estrella ¿qué significa? que tenemos acá una unión si este es el comienzo el final de una bobina si este es el comienzo el final comienzo y final tenemos unidos los finales de la bobina déjense acá sigamos el circuito y es muy tarde que es fácil el aumento de protección que es el fusible primero nosotros encontramos el contactor del I cuando nosotros energizamos la bobina en este contactor contactor del I se va a hacer el circuito y vamos a tener una tensión fijada en los dos el buque y el revés que son los comienzos de la bobina ahora yo quiero arrancarlo en estrella ¿qué tengo que hacer? y unir los finales hasta el final uníamos los finales ¿está claro? ¿cómo hacemos para ver los finales? ahora tenemos un comienzo debería entrar este contactor si el contactor es accionado si viene a alcanzar a la bobina del contactor la conexión es estrella ¿está claro? entonces ahí el motor estaría funcionando en estrella y ahora después de un determinado tiempo nosotros deberíamos desconectar este contactor y ingresar el contactor triángulo ¿cómo se logra ese determinado tiempo? bueno hay distintas posibilidades nosotros podemos utilizar un elemento que es un temporizador un temporizador que es un elemento normalmente es un elemento electromecánico que van a haber muchos electromecánicos hoy por hoy hay temporizadores totalmente electrónicos pero en general ¿qué funciona el boom? a partir de que son energizados ¿sí? en un determinado tiempo provoca una acción en contacto ¿de qué significa una acción que conecta o desconecta ciertos contactos? entonces ¿qué quiere decir? si nosotros energizamos esta bobina vamos a tener tensión en los principios de las bobinas el conductor de línea está energizado el conductor de línea está energizado el conductor de estrella ¿no? 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 el motor de estrella si después de algún determinado tiempo utilizamos el contacto de un temporizador y desenergizamos acá y energizamos el contacto triángulo el motor ya va a quedar trabajando en triángulo si nosotros seguimos acá en la conexión van a ver que vamos a tener la conexión triángulo tiene estas características para verlo más fácil algo más sencillo como ustedes estará acostumbrado a ver esa sería la conexión triángulo serían comienzo V R X y C y si ustedes siguen esto van a ver que en realidad es la misma conexión que tenemos acá y en definitiva es la conexión que nosotros tenemos acá que hay que seguir el circuito pero fíjense que nosotros con algo muy sencillo hemos podido invertir de la conexión estrella a la conexión ¿qué logramos con ello? ¿hay algún elemento cuando entra en contacto el contacto de uno en dos altas en dos altas? si, claro ahí yo no lo he dibujado el circuito de comando es muy buena la pregunta esta es la parte de la conexión ¿por qué es la parte de la conexión? porque nosotros acá estamos viendo los conductores de la alimentación donde va a circular la corriente que uno sube en este caso tenemos que practicar pero ¿qué pasa con estas bobinas? acá no están conectadas estas bobinas esas bobinas y la alimentación y la lógica de estas bobinas se hacen en el circuito de comando ¿si? el circuito de comando es un circuito que puede ser en baja tensión o puede ser en tensión nominal 220 ¿qué diferencia es entre el circuito de comando y el circuito de potencia? el circuito de potencia maneja tensiones presiones nominales y corriente corriente es importante son las corrientes que maneja que consume el motor tanto en el alarma como en el funcionamiento normal el circuito de comando va a manejar baja corriente cuidado con esto son bajas corrientes a veces también son bajas tensiones el circuito de comando que usted es en el quizás con 24 voltes continuo pero no necesariamente son bajas tensiones pero si siempre son bajas corrientes entonces volviendo a tu pregunta en el circuito de comando lo que nosotros hacemos utilizamos contactos auxiliares de estos contactores estos contactores están formados por contactos principales que son tres o cuatro contactos principales y otros contactos más pequeños que son los contactos auxiliares y que hacemos con esos contactos auxiliares y hacemos nuestra lógica de forma tal que si está inestilizado este contactor vamos a poner en serio con la alimentación de este un contacto un normal abierto un normal cerrado para que me impida cuando yo analice este que este se abra así que sea que esté enclavado de forma tal que nunca puedan entrar los dos contactores obviamente cuando vemos la alimentación de esta bobina vamos a poner vamos a enclavar con un contacto de este contactor del contacto de este de forma tal que nunca van a poder ingresar entonces se realiza un enclavamiento en el circuito de comando se hace el encargo se cruzan las bobinas con las llaves exacto utilizas un contacto en la lógica de alimentación de esta bobina y un contacto de este contacto en la lógica de alimentación de esta bobina entonces vos fijate que si este está energizado el otro A se va a abrir se desactiva acá tenemos los principales acá tenemos los auxiliares acá tenemos la bobina fíjense acá está lo que hablábamos de el contacto fíjense este elemento en realidad acá estamos viendo los contactos principales no, no sé no necesito una estadiana pero tú que me podés sacar la bobina y los auxiliares los tenés ahí los blanquitos acá estos son los contactos principales estos son los contactos auxiliares y este es el elemento que en definitiva me va a producir el contacto propiamente dicho me va a abrir o me va a cerrar el sistema el electrico claro el electrico el electrico fíjense que acá ustedes ustedes tienen los contactos y van a ver que hay o normal abierto o normal cerrado este que yo he dibujado acá fíjense cuando se energiza se va a cerrar pero hay otros tipos de contactos hay otros contactos que se dibujan de la siguiente forma un contacto que se dibuja de esa forma ¿qué significa? que cuando se energice se va a abrir siempre se dibujan desenergizados siempre yo voy a dibujar un contacto esto es para no confundir porque si no empezamos a robar ¿qué pasa con este? siempre desenergizados entonces fíjense si yo energizo esta bobina estos contactos se van a cerrar ahora yo podría tener un contacto auxiliar que tuviera esta ¿qué significa? que cuando energicemos la bobina cuando energicemos la bobina de ese contacto abre el otro cuando energicemos la bobina de este conector este se va a abrir este contacto auxiliar yo lo utilizo lo pongo en serie con la alimentación de esa bobina de esa forma ¿qué me estoy asegurando? que si este está energizado cuando este se energizó acá se va a abrir como la línea de trazo este contacto imagínelo acá cuando este esté energizado este va a estar abierto lo mismo se hace con este con esta bobina ¿me acuerdo? ¿se entendió? ¿sí? ¿lo lo lograron? bien eh muy bien entonces nosotros vemos que podemos lograr pasarnos de estrella a triángulo con esta lógica que es una lógica de relé y es una lógica cableada la energización de estas bobina puede ser que en realidad vamos a tener pulsadores que nosotros nos vamos a permitir de comenzar energizando el contacto de línea el contacto de estrella comienza a cortar a contar los tiempos con determinado tiempo se va a desenergizar este y se energiza el detenor y ya está funcionando el triángulo veamos ¿se entendió físicamente cómo es el tema de pasar de estrella a triángulo? ¿está claro? y ahora veamos un poco analicemos un poco qué sucede con el motor cuáles van a ser las características de los funcionarios si nosotros este motor lo arrancamos en forma directa supónganse que es un motor de 15HT si nosotros arrancamos en forma directa la corriente en el momento de arranque va a ser importante ¿cuántas veces? y puede ser de los 20 5 veces la corriente nominal 6 veces la corriente nominal y esos valores a mí me crean problemas ¿sí? manejar corrientes importantes ustedes saben que en cualquier sistema nosotros acoplamos un consumo importante se van a generar desequilibrios se van a generar este fenómenos en la red que pueden alterar los consumos cercanos no sé si alguno de ustedes vive cerca a lo mejor de una gomería o un taller que por ahí arranca algún vos ves que puede bajar la luz o alguna soldadura ¿qué es lo que está pasando? se está llevando toda la corriente ¿qué es lo que está pasando? la tensión pusimos una carga que consumió una corriente importante y me hizo bajar las condiciones de tensión el aumento de corriente los generadores están generando el sistema está interconectado pero si nosotros nos buscamos en un instante de tiempo una carga importante los que están cercanos ven esa esa perturbación que aparece en la decisión ¿eso cuando no tiene trifásica puede suceder? no, incluso está con trifásica puede suceder está con trifásica porque a lo mejor sobrecargan una fase tienen algunos motores monofásicos o si bien la carga trifásica es importante esa trifásica no te olvides que vos vas a tener una RSG a lo mejor tu casa está conectada si no tiene trifásica a tu casa si tu casa tiene monofásica estás conectado a la fase R y ese taller generó un importante consumo en las tres fases o sea que la fase R también lo dio y el taller si bien tiene trifásica y vos tenías monofásica igual te impactó porque el consumo fue en las tres fases ¿está? si tiene monofásica peor porque si el taller está conectado en tu misma fase peor a vos o sea el fenómeno lo vas a sentir mucho más pero ¿qué te quiero decir? que por más que ellos tengan trifásica te pueden generar perturbaciones a vos ¿está? bien esas perturbaciones no son deseables ¿por qué? por lo que estamos hablando imagínense ustedes saben o han visto que un conductor ustedes lo dimensionan de acuerdo a la intensidad de corriente que circule nosotros pensamos que vamos a dimensionar los conductores para el momento del arranque vamos a tener que solo dimensionar los conductores ¿está? entonces tenemos que tratar de manejar ¿qué pasa con las protecciones? ¿qué hacemos con las protecciones? supónganse que tenemos una parte de un protector termomagnético tenemos fusibles ¿cómo manejamos acá el tema de protección? pónganse la corriente nominal de 10 Amper 10 Amper de la corriente nominal y un motor que vos lo arrancás en forma derecha y en el momento del arranque se te va a ir a 70 Amper 7 veces ¿no te gusta 6 veces? 6 veces la corriente 60 Amper ¿qué protección coloco acá? si yo coloco un fusible ¿de cuánto lo coloco? de 10 ¿se me va a quemar? ¿en el momento de no ir? claro si yo pongo un interruptor termomagnético se va a quemar también y lo pido de 10 Amper o de 12 un poquito mantener la seguridad en el momento del arranque estoy marcando 60 Amper ¿qué va a suceder? va a dispararse entonces acá hay que usar uno de mucho más calidad esos que venían preparados para el arranque tienen que tener cuidado un interruptor termomagnético para un sistema de iluminación puede ser un interruptor de 10 Amper ahora un interruptor también de corriente iluminante de 10 Amper para el arranque del motor es diferente ¿cuál es la diferente? las curvas de disparo de los interruptores acuérdense que había curvas de disparo de los interruptores supónganse que tenían estas caras ¿qué es lo que es? fíjense acá nosotros podemos poner 10 y acá podemos poner cantidad de veces la relación entre la corriente y la corriente nominal ¿sí? entonces hay distintas curvas supongan que tenemos este interruptor que la corriente nominal es 10 Amper acá suponemos 10 Amper ¿qué significa estas características de este de este interruptor? nos va a cortar siempre a la corriente nominal en este caso 10 Amper pero fíjense que tenemos acá algunos que suponganse esta es la curva A esta es la curva B y esta es la curva C fíjense el interruptor no puede esto va a ser una vez la corriente nominal 2 3 4 este me puede llegar a manejar 5 o 6 veces la corriente nominal sin ningún problema mientras que este va a saltar en la primera a lo mejor lo dice lo dice muy acá a lo mejor una vez la corriente nominal ya está disparando el interruptor fíjense acá hay algo que hay que entender ¿cuál es la zona de actuación del interruptor? del interruptor fíjense si nosotros tenemos valores de corriente mayores de la corriente nominal va a estar disparando si nosotros estábamos trabajando con corriente en esta zona no va a disparar entonces fíjense la zona de actuación sería esta ¿qué significa eso? que a lo mejor con una vez y media la corriente nominal el interruptor va a disparar típico de circuitos de iluminación andaría perfecto un interruptor debería perder una característica andaría perfecto para un sistema de iluminación pero ¿qué pasa si yo quiero arrancar un motor donde ya estoy hablando de 5 veces la corriente nominal todo va a estar estoy fuera de la zona de protección va a estar se va a disparar si yo estoy con una corriente acá ya va a estar disparado ese interruptor entonces existen distintas curvas y son características de cada interruptor entonces tengan cuidado para ustedes si ahí el interruptor va a aguantar un instante esa corriente porque si fuera permanente esa de 5 veces si va a aguantar un instante pero fíjate acá me puede aguantar dos veces la corriente nominal todo este tiempo todo este tiempo acá ya me disparó pero si yo estoy con este valor de corriente nominal el interruptor va a saltar ahora si vos te revís y utilizas esta curva fíjate tres veces la corriente nominal va a aguantar este tiempo este tiempo este tiempo y ahí va a disparar la idea que me hace tiempo para que arranque ese tiempo cuál es ese tiempo te permite que arranque porque estas condiciones son en el momento del arranque si seguimos veamos lo que voy a decir suponete que estemos con tres veces la corriente nominal este tiempo no lo va a soportar ese tiempo no lo va a este no lo va a soportar acuérdense acerca de este tiempo ¿verdad? este tiempo no lo va a soportar con su velocidad de tiempo si lo estoy posicionado acá voy a soportar cinco veces la corriente nominal me sirve para la llanta ¿se entienden? bien entonces fíjense que cuidado con la protección no vamos a proteger no vamos a utilizar los mismos elementos si tenemos un circuito de fuerza motriz si tenemos motores si tenemos iluminación eso está claro los fusiles los fusiles pasan exactamente lo mismo los fusiles tienen curvas de disparo para la misma intensidad podemos hacer para una intensidad un fusible las curvas de disparo de los fusiles son más o menos masibles esto puede ser un fusible de 10 Ampere y este también es un fusible de 10 Ampere pero ¿cuál es la diferencia? que este para el tanque de motores me permite manejar corrientes un poco mayores por un determinado tiempo ¿está claro? eso eso tiene que ver con los fusibles rápidos y lentos en esa clasificación o no? además además de eso no no tiene que ver existen fusibles rápidos o hoy por hoy son un punto para el atrio o un punto para el atrio o fusibles de acción un poco más pero acá la diferencia está si son cargas de fuerza motriz donde van a tener fuertes golpes de procedimiento en el arranque o no además de llanto y lento está la carga estelística si son para iluminación por ejemplo o para fuerza motriz normalmente las curvas vos vas a ver que tienen dos letras por ejemplo GM no es posible la curva GM para el arranque de motores 10 amper GM es el arranque de motores y GL no está apto para motores sino para iluminación si ustedes invertieron un poquito en lo que es curva van a encontrar esas cargas de energía entonces está claro que en el arranque tenemos grandes corrientes ahora ya creo que tenemos que tener muy en cuenta esto es importante el motor se comporta de una determinada manera ustedes todavía no han visto las curvas para velocidad que cómo se comporta mi motor en las distintas situaciones de velocidad y de deslizamiento el motor las curvas para velocidad tienen esta característica supongan esto es una curva para velocidad ¿qué significa? que yo en esta situación de velocidad mi motor va a tener en el eje este par disponible esto es el par ¿si? entonces ¿qué sucede? estas curvas después lo van a estudiar son función de la tensión de la tensión al cuadrado ¿si? en función de la tensión al cuadrado ¿qué pasa si yo disminuyo la tensión? ¿por qué disminuyo? porque estamos trabajando 2,20, 3,80 hemos disminuido la tensión la curva par la curva del par decrece entonces durante las ranchas de estrella yo voy a tener estas características del par cuando pase al triángulo voy a tener estas características hemos logrado desde el punto de vista las corrientes si yo grafico las corrientes hemos logrado disminuir las corrientes estamos contentos el motor arrancó con baja corriente y este es la parte linda de la rancha de estrella de triángulo este que es un arranque muy bien vendido tiene un muy buen marketing ahora yo les voy a decir los problemas que yo he tenido con el arranque de triángulo que pasa si yo mi carga resistente mi carga estoy en este nivel de carga supónganse en el punto U esa es la carga resistente y alguien me preguntara ¿qué significa carga resistente? bueno imagínense un puente duro el peso la capacidad de mi puente duro me va a tener una carga que está en ese punto no quiero un puente duro una cinta transportadora a plena carga la cinta transportadora es la resistencia que yo tengo que realizar ¿qué pasa? con la resistencia no se refiere a la resistencia eléctrica no, no es la resistencia mecánica que a mí me ha estado poniendo suponiendo yo quiero levantar esto yo puedo decir que a mí esto me está ejerciendo una fuerza en contra yo tengo que realizar a lo mejor 10 kilos para levantar se está oponiendo a este movimiento se está generando una resistencia mecánica no resistencia aléctrica supongamos que vamos a hacer algo más sencillo hagámoslo o vamos a ir a ese punto vamos a estar en un punto por acá en un punto por ahí ese es el punto esa es la resistencia que yo tengo en mi motor ahora fíjense que si esa carga supongamos que sea una una cinta transportadora está cargada y cuando a plena carga yo tengo que vencer esta resistencia yo acá tengo que levantar un poquito está cargada completamente es este barro fíjense que si yo arranco la estrella fíjense cómo es la curva con la velocidad no tengo par mi carga resistente está acá ese barro que yo tengo entonces no logro arrancarlo al motor ¿a qué quiero llegar con esto? ¿la arranca este vengulo? me resuelve el problema he bajado la corriente este en el arranque pero cuidado con el par bajé la corriente a punto de perder par en el motor ¿qué quiere decir esto? si yo estoy trabajando con una grúa no puedo hacer un arranque fíjense yo no me puedo llegar a no tener par en el momento de la arranca ¿por qué? porque imagínense que por algún motivo a mí la carga me quedó en una situación intermedia se cortó la corriente hubo un problema de energía y me quedó en una situación intermedia actuaron los frenos frenos electromagnéticos y la carga quedó suspendida bueno ahora me dicen ingeniero siga subiendo no es que yo arranco estrella triángulo yo tengo que esperar que llegara a una determinada velocidad para tener ese par y a mí se me cae la carga ¿se entiende? entonces el arranque estrella triángulo bueno desde el punto de vista corriente hemos disminuido la corriente ahora desde el punto de vista del par al motor tenemos un par que al haber bajado la tensión ese par es función de la tensión al cuadrado ¿qué significa eso? si a mí se me queda un 10% la tensión ese par va a ser función de 0,9 pero 0,9 al cuadrado claro 0,9 al cuadrado va a ser función de 0,81 fíjense cayó un 10% y mi par cayó un 20 fíjense cuánto me va a caer el par acá no voy a quedar con un tercio del par entonces cuidado con eso esto se deja a modo de ejemplo que en realidad si nosotros mejoramos por un lado vamos a tener pérdidas por el otro no hay nada pero en el caso de un puente arrancaría otra manera no sería estrella en el caso de un puente si vas a trabajar con estos motores utilizas variadores de velocidad arranques suaves o arrancas directos no tenés antepentivos no podés utilizar una llanta tria triángulo porque como yo les comentaba cuando vimos máquinas de continuo que antes utilizábamos todo lo que era el saque utilizábamos motores de continuo ¿por qué? porque nosotros podríamos variar la velocidad podríamos manejar las corrientes pero a costa de no perder paz no nos pasa acá si tiene un embrague o un convertidor vamos a vamos a ese punto si vos podés si vos podés lograr esperarnos suponete que por algún motivo vos logrés dejar que el motor llegue a una determinada velocidad y luego aplicar la carga perfecto vos lo hacés a la carga en estrella dejás que el motor llegue a velocidad de régimen paso al triángulo y ahí vas acoplando la carga ningún problema pero normalmente eso vos no lo podés hacer en un elemento de saque en un puente grúa en un grúa lo podés hacer vos no tenés el tiempo de decir ah bueno quedate acá no te caigas porque tengo que agarrar mi motor ahí es que el motor tiene que empezar a tener el par en el momento de la ranga bueno acá hay un poco más para hablar de esta curva ya que ustedes ya lo van a ver la zona estable la zona inestable eso lo han visto en teoría o todavía no lo han visto bueno un poquito así en forma rápida supónganse porque nosotros tenemos este este es mi par del sistema tenemos la posibilidad de trabajar en el punto 1 o en el punto 2 que significa son dos situaciones de velocidad distintas la del punto 1 y la del punto 2 fíjense si nosotros estamos en el punto 1 si nosotros estamos acá por algún motivo me aumentó la carga de ese equipo si me aumentó la carga esto acá nosotros estamos practicando velocidad en esto o sea la velocidad del rotor la N2 que pasa si en un motor aumenta la carga que sucede desde el punto de vista físico así que rápido disminuye la velocidad del eje si disminuyó la velocidad del eje fíjense nosotros estábamos acá si disminuyó la velocidad del eje N2 disminuyó vamos a tener un menor par disponible en el eje del motor se va a detener esta es una zona de trabajo inestable mientras que si eso sucede sucede acá si aumenta la carga fíjense que mi motor tiene más par tiene capacidad de manejar esa carga entonces fíjense que dependiendo de la zona de trabajo que estamos puede ser una zona estable esto de esta zona estable o una zona inestable bien entonces se entendió cuáles son los beneficios y los problemas que tenemos con un arranque estrella triángulo pero hay algún tipo de protección que se les pueda poner porque supongamos que por algún desperfecto una cinta transportadora se para se detiene se detiene ¿por qué? por un exceso de carga claro si a vos se detiene supongamos que estamos si bien en la zona estable pero aparece un par que es mucho mayor que el que nosotros tenemos disponible en los motores de nuestra cinta ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué sucede desde el punto de vista eléctrico? aumenta la corriente aumenta la corriente aumenta la corriente ahí van a saltar las protecciones si el aumento porque eso que vos me decís puede pasar en forma paulatina ¿por qué? porque a lo mejor ahí va alguna urgencia suponga ser un equipo minero y ahí es una urgencia de sacar más toneladas ahora entonces vos como ingeniero a cargo del proceso bueno carguemos un poco más carguemos un poco más entonces el proceso no es instantáneo ¿qué va a ir pasando? va a ir aumentando la corriente este interruptor térmico lo va a ir sensando ¿hasta cuándo? ¿hasta que va a llegar un momento que te quedaste sin energía saltó de esta protección pero puede suceder otra cosa puede ser que vos tengas un problema a lo mejor en alguna torva de carga que se abra alguna de las compuertas de la torva y que tengas toda la carga en una forma en un tiempo muy corto ¿qué es lo que va a despojar ahí? ahí la corriente se te va a ir en forma muy importante y va a crecer en una forma muy importante y va a ir con esta protección si o si estás protegido obviamente que hay otras protecciones además de esta que se pueden ir incorporando a los motores pero fundamentalmente con estas dos estás protegido si el aumento es paulatino es progresivo o vas a ir y si el aumento es muy rápido es prácticamente un cortocircuito si el aumento de corriente es muy alto estamos hablando de un cortocircuito una protección un interruptor termomagnético te protege de las dos situaciones cualquiera de las dos situaciones que aparezca va a estar protegida bien hablemos un poco de las borneras del motor fíjense que acá yo les iba a nombrar que siempre hay seis borner alguien me va a decir no, pero ya hay cuatro ¿por qué hay cuatro borner? en lugar en lugar de fe ¿por qué? ¿por qué? no, no, no la aplicación es que tiene cuatro borner ¿por qué? les explico por qué ese motor está así porque está preparado para trabajar tan solo en un tipo de conexión ¿en qué conexión? en un triángulo hay pelones en estrellas en estrellas si son cuatro ¿qué ha sucedido con ese motor? ese motor está preparado me ha dejado la posibilidad de conectar los cuatro puntos fíjense uno, dos, tres y cuatro acá tenemos RST y ese es el punto del centro de estrellas para no equivocarnos muy bien ¿por qué nos podemos equivocar? porque tenemos hay varios tipos pero normalmente ustedes acá en Argentina van a ver dos tipos de motores unos que son de 220 380 por ejemplo acá tienen uno dos, veinte, tres, ochenta ¿y qué significa dos, veinte, tres, ochenta? arranca un momento y otra con tres no ese es el error que a veces cometemos y a veces quemamos motores dos, veinte, tres, ochenta significa que nuestra bobina está preparada para manejar 220 de tensión podemos aplicar 220 volts de tensión ¿qué pasa si este motor nosotros lo conectamos en triángulo y lo conectamos en triángulo lo vamos a someter o vamos a energizar esa bobina con 380 volts el motor va a subir un poquito un poquito bastante entonces cuidado con las placas fíjense este motor nosotros no podríamos conectarlo a la red trifácila ¿por qué? porque si lo conectamos en triángulo nos podríamos conectarlo en triángulo a la red trifácila porque le estaríamos aplicando 380 volts mientras que está preparado para trabajar con dos marines entonces fíjense que este motor ahí nosotros nos podríamos equivocar mientras que este motor no nos podemos equivocar no hay forma de que nos equivocemos claro si te lo ponemos en estrella no nos equivocaría si nos ponemos en estrella no nos equivocaría pero lo podríamos conectar en triángulo porque ahí vos tenés los seis bornes en cada vez yo no me puedo equivocar yo vengo con mi cable de administración y quedamos con esto el reset lo sumo me va a girar para un lado si lo conecto de nuevo me va a girar para el otro pero no tengo alternativa de equivocar ya está la conexión hecha ya está hecha entonces como vos dijiste es para no equivocarnos y no hayan con motor ¿por qué no se hace? ¿por qué no se hace? y porque puede ser vos por ejemplo tenés fábricas de motores que son internacionales en algunos lugares de Brasil tus tensiones tenés 220 trifásicos incluso acá hace algunos años había 220 trifásicos si vos tenés 220 trifásicos ese motor funciona perfectamente ahora si vos estás seguro tu sistema son 220,380 y gafas de gas hacia el motor y ya te asegurar que no nos vamos a equivocar nosotros lo que tenemos que conectar que somos los ingenieros no nos vamos a equivocar siempre está posible equivocarse ahora ¿qué característica tiene que tener el motor para yo poder utilizar un arranque estrella de triángulo? cuidado 380,660 ¿qué significa 380,660? el primer número es lo que me dice la capacidad que puede soportar la tensión que puede soportar esa obvia si yo utilizo 380,660 fíjense que en algún momento cuando lo conecte el triángulo va a estar 380 va a estar en el quizá 380 no voy a tener el motor entonces tengan cuidado por la placa característica de los motores y cuidado también con la cantidad de bornes porque ese motor podemos quemarlo si no prestamos atención cuál es la la placa característica cómo son el cableado fíjense si nosotros cableamos ponganse la bobina este es el principio y este es el final fíjense este es el principio y este es el final y este es el principio y este es el final ¿qué pasa? hemos invertido y nosotros hacemos esa inversión poniendo placas y lo conectamos así vamos a tener una conexión en triángulo mientras que si las placas están horizontal vamos a tener una conexión en estrella entonces lo que sí se hace cuando se fabrican o cuando se bobina los motores no se cablea principio y final de bobina principio y final sino que se hace este cruce ¿para qué? para con tan solo colocar placas de esta forma vertical nosotros logramos la conexión y colocando placas en forma horizontal logramos la conexión en estrella porque fíjense si nosotros hicieramos principio y final principio y final ya tendríamos que por fuera hacer conexiones cruzadas con lo que nos llevaría a un riesgo de cortocircuito o de hacer mal las conexiones ¿si? ¿se entendió? ¿por qué se hace la inversión? pero esto está dentro del motor está en esta parte fíjense acá en este cableado es donde se hace directamente la inversión cuidado a veces nosotros mandamos los motores a bobinar y que es conveniente hacer sobre todo ustedes sigo licitando mantenimiento que es conveniente cuando mandamos un motor a bobinar verificar que realmente esté así porque nadie está exento de cometer errores y tal vez no lo hicieron así y tienen que desarmar y conectarlo de esta forma para poder colocar la chapa o vertical o en forma horizontal si no tiene chapa la tenemos que testear para saber si no tiene chapa el motor y si no tenés chapa claro si no sabés qué motor es tenés que ver tenés que entrar analizando podés arriesgarte lo que pasa es lo siguiente si el motor no tiene las características es porque es un motor que ya está ha sido usado entonces vos lo que tenés que hacer es ver qué tipo de máquina es cómo está conectada hablar con la gente de mantenimiento los que te dan mucha información son los operadores probablemente he dicho ellos te van a dar mucha información y te vas a sorprender que por ahí te van a dar más que un manual y más que lo que vos crees que sabés gente que está toda la vida trabajando en eso entonces sabe hay que escuchar pero ahí podemos medir continuidad para saber dónde está claro vos medicas las imágenes cuando vos mandaste a abominar el motor cuando llegó medir continuidad vos sabés que si podés una punta de troca y la otra acá y te da continuidad porque no cayó como tenía que cablar dañado no va a estar la bobina pero te voy a saber cuál es el ciclo final de la bobina bien entonces ¿entendió lo que es el arranque de triángulo? ¿está claro? ¿no tienen dudas? bien eso es lo que nosotros vamos a hacer enseguida en la práctica propiamente he dicho bien motores a inducción o asincrono ustedes estudiaron que habían dos tipos jaula de ardilla y rotor bobinado ¿sí? en teoría solo lo han visto y si no lo han visto lo van a ver y también van a ver o han visto que el jaula de ardilla era una construcción un poco más económica este sería un jaula de ardilla ¿sí? y los del rotor bobinado era una construcción un poco más cara tiene anillos rosantes allá tenemos uno en el medio que es un rotor con rotor bobinado donde las bobinas del rotor bobinado salen a unos anillos rosantes y si uno quiere conectarlo en estrella o que quiere que funcione y que el motor funcione acá se hace un cortocircuito ya tenemos el cortocircuito en el rotor y el motor funciona ¿qué diferencia? ¿por qué fabricamos? ¿por qué existen estos dos tipos de motores? el más utilizado es el de jaula el más económico que lo van a encontrar yo le diría en la pequeña y mediana en la industria en un 70% o 80% van a ser jaulas de ardilla ¿cuándo aparece el rotor bobinado y por qué? ¿qué ventaja tiene un rotor bobinado? fíjense cuando yo les hablé de que esta curva era función de la tensión al cuadrado ustedes cuando estudien también van a ver que esta curva es influenciada o es función de la resistencia a su cuerpo que van a ver cuando ven el desarrollo supongo que van a ver que aparece la R2 o la resistencia rotórica ¿cómo influye la resistencia rotórica en esa curva? una de las características es que por más que variemos R2 el par no lo vamos a aumentar el par va a ser función de la tensión de la característica del motor de la situación de velocidad pero lo que van a ver que sucede es que si nosotros aumentamos la resistencia aumentamos el valor de la resistencia rotórica la curva se va a ir desplazando se va a ir desplazando con sentido hacia el eje de ordenadas en definitiva nosotros tenemos entre esta curva característica un motor con rotor ordenado nosotros le agregáramos resistencias al rotor es decir aumentamos la resistencia es probable que obtengamos una curva con esta característica si seguimos agregando resistencia podemos tener una curva con esta característica si seguimos agregando resistencia podemos llegar a obtener esa curva y ustedes me dirán ¿y para qué me sirve esto? y si querés decirlo supongan que yo tengo un equipo de izanque y tengo que vencer esta carga volvemos a este a lo mejor si viene una persona que no puede levantar dos kilos esto no lo va a poder levantar yo para levantar esto tengo que tener la posibilidad de levantar dos kilos o tres lo que fue imagínense que yo tengo esta carga resistente el peso del material que estaba en la cinta me genera un par resistente la carga resistente en este punto fíjense que si yo arranco sin resistencia acá el motor no arranca ¿por qué? porque la carga que yo tengo que vencer el par resistente que tengo que vencer es menor que el par que yo tengo disponible en el eje del motor ¿verdad? ahora ¿qué hago? si es un motor con rotor cabral de línea ¿qué puedo hacer? y si tengo la posibilidad de tener un acoplamiento una embriaya si no fuera un equipo de izaje yo podría hacer lo siguiente hacer que el motor llegue hasta esta velocidad y ahí acoplo la carga y solucione el problema ahora ¿qué pasa si es un equipo de izaje? ¿cuál? yo no puedo hacer eso y si ahí tendré que utilizar un motor con rotor bobinado ¿y qué hacer? abre la resistencia fíjense si yo agregué una resistencia yo ya voy a estar en estas condiciones en el momento del arranque mi motor va a tener disponible este par mayor que el del par resistente en definitiva voy a poder arrancar y que generalmente es lo que se hace supónganse que el par sea aún mayor el par resistente y bueno agregaré otra resistencia supónganse que sea mayor y agregaré otra resistencia supónganse que tengamos un par acá y agregaré tanta resistencia como será necesario en este caso agregué una, dos, tres resistencias y fíjense que yo puedo tener el par máximo en el momento del arranque ahora alguien me va a decir ¿y esas resistencias van a estar funcionando siempre? no porque el motor arranca con velocidad cero pero va a ir aumentando la velocidad nosotros tenemos que ir acompañando ese aumento de velocidad desacoplando resistencia porque fíjense que si nosotros dejamos esa resistencia fíjense que cuando nosotros estemos en este valor de velocidad se nos va a poner acá en la carga entonces nosotros tenemos que ir desacoplando resistencia y en definitiva mi motor va a quedar trabajando con esta velocidad y manejando ese par que es el par que teníamos nosotros comenzar y el par que está presente en ese equipo ¿y por qué dije acá? y no dije acá podríamos haber tenido la posibilidad de dejarlo ahí no porque esta es la zona inestable entonces tenemos que dejarlo en la zona estable entonces fíjense acá tenemos un por qué usamos motores con rotor bobinado nosotros usamos motores con rotor bobinado porque a mí me permite disponer en el momento de la llanta de un mejor par o de un mayor par supónganse que ustedes tienen el motor con rotor bobinado y alguien le dice tenemos que vencer este par y ustedes ven estas características y van a decir no, no se puede usar si, si el rotor bobinado consigue una resistencia se acoge se conecta a los anillos rosantes y pueden llegar a utilizarlo a ese motor pero eso tiene que estar automatizado obviamente cuando vas a un equipo por ejemplo yo le doy la posibilidad de hacer grúa y eso se hace con una lógica que puede ser una lógica cableada puede ser recomendado por un PLC ¿qué significa eso? vos con contactores o contactores vas aplicando o desaplicando resistencia aparte son elementos un poquito más complejos porque uno también va sensando va sensando suponete que lo vas con lógica con un PLC uno va sensando lo que sucede con la corriente uno va sensando lo que sucede con la velocidad va analizando el comportamiento del motor y en base a eso vos vas acoplando o desacoplando la resistencia rotórica es toda una lógica ojo esa lógica también se puede hacer con lógica cableada no hay ningún problema lo importante acá es que entiendan el porqué de un rotor y las ventajas y cómo influyen las resistencias rotóricas en relación al comportamiento del motor esta curva tiene que tener claro que cada motor corresponde a una curva este motor cuando el fabricante lo hizo corresponde a una curva y esa curva va a ser la que a mí me permite decir ah bueno este motor si yo estoy con esta velocidad tengo este deslizamiento está en condiciones de manejar ese par estoy en esta velocidad con este deslizamiento estoy en condiciones de manejar este par eso es una característica del motor eso es algo que viene con el motor si no viene yo se lo puedo pedir al fabricante cómo se va a comportar mi motor es importante por qué porque si ese motor yo lo voy a hacer ese no porque no tiene la capacidad pero un motor que yo lo puedo hacer arrancar con la tirapia y yo voy a ver qué va a pasar con mi pan también voy a ver qué va a pasar con mi corriente en el momento en el momento de la llanta ¿está? si bien pero ahí cuando se mueve la curva paro de velocidad ¿es la curva del motor o de distintos que va encontrando? es la curva del motor con diferentes resistencias rotóricas el fabricante ¿qué te va a dar? el fabricante te va a dar esta curva que es con la resistencia rotórica del bobinado pero ¿qué pasa? cuando va ese motor roto nobinado le empezás a agregar resistencia y cuando le agregas esta resistencia la curva se va a desplazar cuando le agregas más resistencia la curva se va a ir desplazando ¿sí? estos son distintos valores de resistencia rotórica cuando vos estudies la fórmula vas a ver cómo vas a entender matemáticamente por qué se van desplazando pero si bien uno lo entiende matemáticamente es importante que uno lo tenga claro físicamente y más cuando uno está manejando este tipo de motores tiene que saber si yo agrego resistencia la curva se va a desplazar por allá y voy a tener la posibilidad de manejar mejor par o el mayor par en el momento del arranque ¿a costa de qué? y a costa de corriente elevada eso está claro si yo estoy trabajando con la extensión nominal voy a tener corrientes altas es lo que les dije al principio yo puedo manejar corrientes bajas a costa de perder par puedo tener buenos par pero siempre voy a tener corrientes o sea no puedo ganar no se pueden crear corrientes si yo sacrifico o sea si mejoro las condiciones corrientes sacrifico de par ¿está claro? eso no hay otra alternativa es arrancarse en forma directa a este motor en lugar de el triatrismo y yo lo arranco en forma directa y tengo esta característica y se tienen que hacerse cargo de la corriente elevada de las perturbaciones que genera el sistema esa es una decisión de cada uno de los que van a manejar estos motores bien ¿qué hemos visto? entonces un arranque directo arranque triatránculo las posibilidades o sea en realidad ¿qué es lo que sucede cuando veíamos las resistencias rotóricas? vamos a ver ahora bueno hay otro método de arranque que realmente no es muy utilizado en la industria además no lo he visto pero es importante porque ustedes acá ven físicamente qué sucede cuando disminuimos la tensión aplicada en una de las fases este método es el denominador FUSA y es muy sencillo es muy básico ¿y en qué consiste? y que consiste en colocar una impedancia ¿sí? en una de las fases ¿qué pasa si nosotros colocamos una impedancia en una de las fases? ustedes saben por raíz de Kirchhoff que va a haber una caída acá si hay una caída ¿qué significa? que tenemos menos tensión y si tenemos menos tensión y nosotros ya vimos que esto es función de la tensión al cuadrado si la tensión baja obviamente que también va a bajar la corriente pero no perdamos este vista que si bajó la tensión vamos a tener una baja en el parque pero acá hay otro agravante cuando yo bajo la tensión acá porque hago la realidad del diángulo estoy bajando en las tres fases pero acá fíjense que yo estoy bajándola en una sola fase entonces yo acá voy a tener una disminución de corriente pero las otras dos se van a ver un poco sobrecargadas pero igual es un sistema que ustedes van a poder ver en la práctica cómo varian las corrientes aplicando una impedancia una carga en una de las fases cómo se realiza cómo se ejecuta y colocamos una impedancia la conectamos así como está fíjense estaría conectada esa impedancia de carga energizamos el contactor después de un determinado tiempo energizamos el C2 y ya estamos puenteando esa carga que en nuestro caso va a ser una lámpara es muy sencillo ¿se entiende? ¿se entiende? bien entonces hemos visto los métodos de arranque sus beneficios y los problemas que nos ocasionan ahora vamos a ver frenado del motor esto es muy importante a veces nosotros necesitamos posicionar en el caso de concreto yo siempre voy al equipo de Isabel pensemos en otro equipo en una cinta nosotros necesitamos posicionar necesitamos frenar necesitamos que quede en una determinada posición y alguien me va a decir bueno desenergizamos está bien si desenergizamos el motor ¿qué sucede? ustedes lo han visto los que han estado en la industria o que caminan en la fábrica se han dado cuenta que ustedes desenergizan el motor y tardan un determinado tiempo en detenerse no se detienen en forma en un corto tiempo pero a veces nosotros no podemos darnos el uso porque si siguió acoclada la cadena cinemática ese tiempo que tardó en detenerse a lo mejor me generó un desfasaje una posición desfasada donde yo quería detener el motor entonces ¿qué es lo que podemos utilizar? un método de frenado es por inyección de corriente continua el circuito es el siguiente nosotros tenemos tenemos anterna tenemos un puente de diodos e inyectamos continua en dos de las bases obviamente que hay acá tenemos los contactores tenemos el contactor que alimenta el motor suponga hacer un arranque directo y tenemos otro contactor que cuando nosotros desenergizamos se va a energizar el contactor 2 y vamos a tener una alimentación en continuo y ahora yo preguntamos ¿por qué se va a frenar? ¿por qué se frena si yo aplico continuo en un par de las fases? ¿por qué creen que se va a frenar? después vamos a ver que sí se frena sería interesante saber por qué desaparece el campo rodante bien primer efecto que nosotros logramos al desenergizar desapareció el campo rodante pero dijimos que el sol continuaba generando perdón continuaba girando ¿qué sucede si nosotros colocamos continuo? entonces tendríamos un campo magnético vamos a tener un campo magnético en el sol ese campo magnético va a ser fijo en definitiva vamos a tener un norte y un sur pero vamos a tener un conductor que está cortando las líneas de campo en definitiva ¿qué es lo que va a suceder? cuando nosotros desenergizamos desapareció el campo rodante pero desapareció un campo fijo y tenemos el eje que continúa girando se ha convertido en un generador claro ¿sí? en ese instante se ha convertido en un generador en definitiva nosotros tenemos energía cinética seguía con energía cinética pero la estamos transformando en una energía eléctrica o sea que vamos consumiendo esa energía eléctrica entonces la energía mecánica la energía cinética nosotros la estamos transformando porque esto se ha transformado en un generador en un generador ¿por qué? porque tenemos los polos que están en el tractor que están originados por una continua suponga ser un norte y un sur y tenemos el rotor que está cortando líneas de campo pero eso hay que agregarle algo más ¿cómo está el rotor de un motor que ha estado funcionando? si hubo un jabón de ardillas estaba en cortocircuito claro entonces las corrientes que van a aparecer van a ser altas eso se está generando pero está generando con corrientes altas con lo cual la energía que vamos a consumir va a ser mucho mayor nosotros no tenemos una fuente de energía mecánica es la inercia nada más en definitiva vamos a transformar esa energía mecánica en energía eléctrica ¿se entiende? o sea que si fuera un rotor bobinado tendría que cortocircuitar la... para que esté funcionando para que el motor esté funcionando esto está cortocircuitado sí o sí porque si no estaba en cualquiera de los tres de los dos sistemas si no estaba cortocircuitado acordate lo que sucedía esto es vos tenías el campo giratorio si vos tenés un conductor un conductor cuando ese campo esté girando va a dar la repetición ese conductor va a estar cortando líneas de campo se va a inducir una fuerza eléctrica motriz pero nada más para que funcione el motor qué condiciones tenía que estar ese conductor tenía que estar cerrado el circuito en el cortocircuito ¿para qué? para que apareciera una corriente y esa corriente generara un campo y ese campo interactuara con el campo giratorio y ahí giraba y ahí aparecía la cupla porque teníamos dos imanes dos campos magnéticos ¿sí? entonces sí o sí esto está o está con resistencia lo cual si se llama está cerrado el circuito en un cortocircuito o está cortocircuito acá o es un rotor pobre de arilla siempre va a estar cortocircuito entonces vos imagínate vas a tener un campo fijo va a tener un conductor cortocircuito se va a transformar en un generador que se va a consumir va a aparecer una corriente importante y se va a detener se va a detener un tiempo muchísimo más corto que el tiempo que tenemos si desanartizamos solamente pero aparte acá hay algo más una vez que se detuvo si yo lo trato de mover está bloqueado ¿y por qué está bloqueado? ¿por qué va a estar bloqueado? hay un campo magnético fijo ¿por qué hay un magnetismo remanera? por empezar si es un jaula de arbiña tiene elementos fuero magnético entonces si yo creo que lo que va a estar bloqueado ¿si? y si es un rotor combinado también tiene elementos pero no claro pero es como un electroimán digamos que diría exactamente va a estar bloqueado entonces fíjense que no tan solo lo detenemos sino que también se ha bloqueado el rotor que eso lo vamos a ver en la práctica ¿si? ¿se entienden? bueno chicos alguien hizo una pregunta al principio que yo no la respondí ¿qué es lo que era eso? esto lo debería haber dicho al principio pero no lo digo cuando hablamos de motor asincrónico nosotros vemos que fundamentalmente está formado por este dos elementos el estator y el rotor las chapas en el estator ustedes tienen chapas y tienen bobinado ¿si? fíjense estas son chapas estatóricas cuando uno fabrica cuando las fabrica de motores esto se logra con unas presas con unos elementos que tienen la forma la matriz tiene esta forma y se van cortando las chapas y se obtienen las chapas estatóricas ¿pero qué pasa con el interior? supongan con toda esta chapa que no formaría parte de la chapa estatórica eso se utiliza para hacer el rotor ¿si? entonces cuando alguien me preguntó esto puede ser chapas rotóricas o un motor mucho más pequeño y alguien me dirá si pero yo no necesitaría en el rotor chapas de una determinada calidad de grano muchas gracias fíjense que acá nosotros tenemos chapas esto está tomado por chapas ¿si? mientras que acá tenemos todas las chapas apitadas ¿qué pasa cuando nosotros fabricamos esto? esta parte sería scrap no serviría pero en realidad si la utilizamos y la utilizamos para hacer el rotor de este motor alguien me dirá si pero nosotros en el rotor no necesitamos una chapa con determinadas condiciones ferromagnéticas pero en vez de tirar la la utilizo en vez de tirar la la utilizo ahora que pasa si yo tengo una fábrica de motores donde acá yo puedo hacer el estator de otro motor más pequeño no la utilizo en este rotor yo acá pongo otra chapa ¿y por qué? ¿alguien sabe? decirme por qué ¿por qué a mí no me interesa la calidad de la chapa del rotor? porque acuérdense que la frecuencia del rotor son frecuencias muy bajas son frecuencias muy bajas ¿y de qué dependían las pérdidas en el diario? de la frecuencia y de la tensión y de la frecuencia y la frecuencia del rotor acuérdense que dependía del deslizamiento del desvalamiento y el motor normalmente trabaja con frecuencia la frecuencia del rotor es muy baja tenemos una frecuencia de 50 ciclos en el momento del arranque pero es muy muy pequeño el tiempo que nosotros estamos en una frecuencia alta por darle un no alta hablamos de la frecuencia de la red ¿no? pero el resto del tiempo la frecuencia del rotor es muy baja entonces a mí la chapa del rotor a mí no me interesa que tenga una calidad determinada para disminuir las pérdidas la frecuencia es tan baja y las pérdidas dependen de la frecuencia entonces si yo tuviese una fábrica que voy a fabricar de motores más chicos esta chapa la utilizo para el estator del otro motor ahora si no es así la utilizo para el estator de este motor ¿está claro? y eso en realidad pasa en la fábrica no siempre utilizamos esta chapa para el motor ¿por qué? porque yo tengo distintas potencias y ese material es más caro y ese material es más caro ¿por qué es más caro? porque mi estator mi estator siempre está a frecuencia de 55 siempre estoy a la frecuencia y la pérdida de la frecuencia mientras que el rotor no la frecuencia rotórica es muy baja ¿cuántos son los valores? ¿cuál es el valor de deslizamiento? 0,03 3% 0,05 ¿si? entonces nosotros cuando hablamos de la frecuencia la frecuencia de los autores es muy baja ¿está? bien bueno chicos entonces ahora nos queda otro y ponernos a trabajar ¿qué vamos a hacer? vamos a tratar de ver van a tomar los valores de la corriente en estrella en triángulo y van a ver cómo varía en el caso de estrella en triángulo cómo hemos logrado limitar la corriente de la frecuencia después vamos a hacer algo interesante vamos a ver en el caso del frenado tomen el tiempo vamos a desenergizar y vamos a tomar el tiempo que tarda en detenerse sin la inyección de corriente continua y luego vamos a inyectar continuo y vamos a ver el tiempo que toma en detenerse que tarda en detenerse ya que ya ha bloqueado el motor ¿si? bueno vamos a ver acá en el CUSA también vamos a hacer una tablita de valores y vamos a ver un poco las corrientes que sucede con la corriente una pregunta hay una resistencia rotórica si en vez de eso yo usara por ejemplo un solenoide de pocas espiras y le varió la permeabilidad con una entre ellos ¿se podría variar la corriente que entra en la mente? mira en realidad variás la corriente pero acá estás generando otro efecto ¿verdad? de que cuando vos conectás solenoide generás desfasaje entre tensión y corriente desfasaje también y te parece el efecto del efecto que te produce una reactancia en ti entonces tenés que tener cuidado ¿por qué? porque vos estás agregando una carga de un IVA más a la red si bien vas a manejar la resistencia podés llegar y decir no te dirías que no no va a ser el efecto claro en el IVA va a variar un poco la resistencia ¿por qué? porque vas a tener tu resistencia óptica de la domina va a variar la impedancia no más la impedancia va a variar pero el problema que vas a tener es que estás agregando una carga más intuitiva y acordate que vos tenés que tener en cuenta tu cocinador piso en la medida de lo posible tenés que tratar de no cargarlo con tantas cargas intuitivas porque mientras más cargas intuitivas vos conectes peor tenés tu cocinador piso y más grande va a ser tu batería de capacitores para colegir que fue lo que vimos en la práctica anterior ¿cómo variaba la corriente de acuerdo a cargas reactivas o cargas capacitivas? no, para empaciar para el controlador bueno es tener que rendir bueno si alguien tiene que rendir si y si no vamos ahora a hacer la práctica bueno